Este hombre tenía un bozarrón como la copa de un pino y era una leyenda del doblaje. Se para y dice, ¿usted es Morgan Freeman? Pepe Mediavilla, pudo haber sido Darth Vader. Como hubiera cambiado la cosa, ¿eh? Hay algo que debes saber. Pues, soy tu padre. Eso no es verdad. Ingenuo, te he engañado, don Torrón. Cuando se iba a doblar la primera de la Guerra de las Galaxias, hizo el casting para Darth Vader. Pero finalmente eligieron a Constantino Romero, que tenía un bafle aquí dentro de voz. Y lo que acabó haciendo Pepe Mediavilla fue doblar a todos los soldados que iban de blanco porque tenían la misma voz. Informa Lord Vader que tenemos un prisionero.